Todos les recordamos a ustedes que hemos abierto, Radio Sonora ha abierto sus espacios informativos, sus espacios como este, para que candidatas y candidatos a diferentes puestos de elección popular den a conocer sus propuestas, que se dirijan y que den un mensaje a la población en general, a la gente que nos escucha, y de esta manera Radio Sonora contribuye con el voto informado. Queremos que ustedes tengan todos los elementos, las herramientas necesarias para que puedan emitir su voto el próximo 2 de junio. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad, contribuir con información útil. Y por ello es que esta mañana agradecemos el poder conversar vía telefónica con la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 04 por Movimiento Ciudadano, Carolina Velarde Tesisteco, a quien tenemos en la línea telefónica. Candidata, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, aquí, disfrutando de los últimos días de frío, para que empiece el calor. No, gracias, sí que bueno, gracias por tomarnos la llamada, este, candidata, para que pueda, pues, compartir sus propuestas de campaña ante nuestra audiencia. Antes, este, sabemos el Distrito 4 Federal que tiene como cabecera Guaymas. Entendemos que usted es originaria de Guaymas, me corrige, por favor. Así es, soy originaria de acá de Guaymas, es mi distrito abarca, pues, es en cabecera acá, y, pues, de acá soy residente donde tienen tu casa. Ok, y usted tiene, y acá estaba viendo además datos, este, muy joven, usted tiene 24 años. Así es, pues, primeramente, antes de iniciar y presentarme, agradecerles el espacio del cual me están brindando, abriéndome, pues, el micrófono, sí, así es, soy de las más jóvenes que integra, pues, el equipo de Movimiento Ciudadano. Tengo 24 años de edad, soy la candidata, pues, podría ser la más joven de, pues, todas las candidaturas que se están presentando ahorita. Tengo 24 años de edad, soy licenciada en educación bilingüe, y, pues, ahorita, actualmente, aparte de estar en la política, soy coordinadora de idiomas de una universidad de acá de Guaymas. Ok, ¿y qué fue lo que le llamó la atención, o por qué ha decidido, entonces, también estar en esta campaña, ¿no?, y del lado de Movimiento Ciudadano? Pues, mira, Movimiento Ciudadano me abrió las puertas desde hace más o menos alrededor de dos años, en el cual, pues, yo empecé con ellos, con jóvenes en movimiento. Yo soy delegada de acá de Guaymas, por Jóvenes del Movimiento Guaymas. Pues, empecé con ellos, me abrieron las puertas para, pues, yo poder encabezar este grupo, yo poder ser delegada junto con, pues, mi equipo, que, pues, aprovecho para mandarles un saludo, dice que yo sé que están escuchando. Mi grupo, pues, se enfocaba más que nada en la labor social, en incluir jóvenes que, pues, les interesara la política, pero, pues, que no se les abrían las puertas en otros partidos, o en otras ocasiones, pues, no que les habían abierto las puertas, ¿no? Entonces, pues, nosotros tratábamos de poner las causas de esos jóvenes al frente, las causas que ellos fueran abanderando, nosotros poderlas rescatar y poderlas, pues, abanderar, ¿no? Entonces, pues, a mí me interesó muchísimo que se estaban integrando jóvenes a Movimiento Ciudadano, que estaban, pues, dándoles la batuta, por así decirlo en este caso, pues, a los jóvenes, ¿no? Entonces, pues, yo con 22, 23 años en ese entonces, pues, me interesó muchísimo. Aparte que yo, pues, inicié con labor social, pues, alrededor de unos 3, casi 4 años. Labor social por mi cuenta. ¿Qué tipo de labor social era la que realizaba? Pues, más que nada, me juntaba con un grupito de amigos y íbamos a, juntábamos para hacer despensas y les íbamos a regalar a los lugares, pues, pues, más desafortunados, se podría decir de esa manera, pues, los íbamos a regalar, íbamos a casas de hogares, les dábamos a los niños, pues, a lo mejor les realizábamos alguna quermés, les llevábamos ropa, los poníamos de acuerdo con ciertas casas de hogares con lo que necesitaran ellos para nosotros poderlos apoyar. A lo mejor también limpiezas de playas, limpiezas de áreas recreativas, ese tipo de labor social éramos lo que estábamos diciendo, además de las rehabilitaciones de canchas, etcétera, ¿no? Rehabilitaciones de esos tipos de espacios, que ya fue lo que nosotros fuimos abarcando como jóvenes en movimiento, cuando ya, pues, ya nos pusimos como grupo a trabajar y manos a la obra. Sí. Carolina, ¿por qué quieres ser diputada federal? Yo quiero ser diputada federal para demostrar ahorita a mi generación que viene una nueva generación de políticos con nuevas ideas, con nuevas intenciones, con nuevos enfoques, con una frescura que hemos agarrado la palabra política como algo muy malo, como algo donde, pues, es un juego de adultos, y siempre lo he manejado así. La política, hasta hace unos años, para mí era un juego de adultos, y, pues, a mí no me interesaba, no me interesaba mucho ser política, pero hasta que alguien me dijo, si no haces política, vas a dejar que otros hagan política por ti. Entonces, yo llamo a esa comunidad, no solamente jóvenes, a la comunidad para que, pues, ellos hagan política desde donde están, porque todos los días la política está integrada en nuestras vidas, que ellos hagan política, que no dejen que las demás personas hagan política por ellos. Entonces, creo que ese es uno de mis objetivos, de por qué quiero ser diputada, para representar las causas de los jóvenes, de las niñas, de los niños, y no de los no tan jóvenes, ¿no? Esa es una de mis causas, y de las cuales por qué yo estoy dentro de la política, y por qué quiero ser diputada. ¿Y por qué cree que los jóvenes son justamente quienes menos votan, Carolina? Porque ese es un problema en Sonora, Sonora es un estado donde el abstencionismo es muy fuerte, es muy grande, y sobre todo, y en el sector de la población más joven, ¿no? Que es justamente un sector que veo que es importante, y al cual a usted le gustaría representar. Sí, claro, y además de representar a los jóvenes, pues, me gustaría representar, pues, a la demás población. Pero creo que ahorita el abstencionismo es muy grande, por eso mismo que te comentaba, que a los jóvenes no se les da la oportunidad de participar. No se les da la oportunidad de hablar y de exponer sus ideas. No se les da la oportunidad de que tengan una mesa de diálogo, y que en realidad sus opiniones, sus ideas sean escuchadas. Yo creo que es más que abstencionismo, es la decepción que ellos han visto en la política. Es la decepción que ellos han visto en los partidos políticos. Entonces, creo que esa decepción la podemos cambiar con una nueva manera de hacer política. Integrar a los chicos, a los jóvenes en este caso, para decirles que, pues, la política no es algo aburrido, no es algo cuadrado. Es algo en donde nosotros podemos integrarnos de buena manera, y podemos hacer las cosas bien, lo podemos trabajar bien. De diez jóvenes, si captamos a tres, ya estamos haciendo un gran trabajo, que créeme que es lo que me ha impulsado muchísimo, desde que a mí y al equipo de jóvenes del Movimiento Guaymas, que hemos hablado jóvenes, porque es muy difícil, muy difícil integrar un grupo con jóvenes que en realidad les interesa la política, que en realidad les interesa trabajar en este rubro. porque cuando les hablas y les dices, es que es de un partido político, ya lo ven como algo muy duro, ¿no? Entonces, creo que... Con una carga ya negativa. Sí, con una carga negativa, porque ellos dicen, no, es política, los invitas a un meeting y, ay, qué flojera, ir a escuchar a los mismos, de hablar de lo mismo, de... no, pues, es aburrido, se torna aburrido. Yo lo entiendo, con mis 24 años de edad, créeme que lo entiendo muy bien, pero creo que he visto una nueva manera de que podemos hacer política y que podemos integrar a los jóvenes. Entonces, he tratado de impulsar, junto con mi equipo de Movimiento Ciudadano, a los jóvenes para decirles que la política no es algo malo, no es algo aburrido, es algo que nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos tornar ese pensamiento que tienen, hacerlo algo diferente, hacerlo algo bueno, y trabajarlo para algo bueno, ¿no? ¿Cuáles serían, Carolina, los temas principales que buscaría, en caso de ganar esta Diputación Federal, buscaría impulsar desde la Cámara, desde la Cámara de Diputados y Diputadas? Mira, ahorita tengo varios en mente. En el rubro de la educación, siento yo, al igual que desarrollarlo en una mesa de diálogo con mi equipo, que se puede legislar para fomentar la educación financiera, desde el nivel medio hasta el medio superior. Esto siento que con los jóvenes, que aprendan conceptos básicos como el ahorro, el uso de recursos, que tengan de la mejor manera y utilizarlo, pues, suficientemente, invertirlo en cosas que realmente son necesarias, impulsar en las escuelas, los programas que impulsen esta educación financiera, que desarrollen habilidades digitales y pensamiento crítico desde una temprana edad. Esos creo que son los puntos importantes que ahorita estamos abarcando como temas de propuestas en nuestra campaña. también impulsar, como te comento, programas de desarrollo para habilidades digitales y pensamiento crítico. Esto con el fin de introducir la enseñanza como parte integral de un currículo escolar, desde la educación infantil, podría ser hasta la secundaria, preparatoria. Eso ahorita lo seguimos abarcando para... Yo como docente me gustaría brindar a los docentes capacitación necesaria para enseñar esas habilidades digitales y pues tener ese pensamiento crítico, ¿no? También, pues, aparte de la educación financiera, establecer esta educación financiera como currículo escolar obligatorio. Eso abarcándolo ahorita en temas de educación y de rubro de jóvenes, ¿no? Pero más que nada, por ejemplo, también nos estamos basando mucho, mucho en tema de sostenibilidad y medio ambiente. Ahorita, pues, a mí me gustaría legislar para que se promueva un desarrollo sostenible para los agricultores, ganaderos y pescadores locales. Pescadores locales, perdón. Para implementar prácticas que sean sustentables porque ya tuve una práctica con agricultores y ganaderos con anterioridad y ellos me hablan de que se implementan prácticas que son malas en cuestión de que no se pueden conservar los recursos naturales. No hay nadie que... No sienten que haya una protección, que alguien le hiciera para ellos y que no tengan una manera de poder conservar de buena manera sus recursos naturales. Y, pues, que tengan manera de diversificar sus recursos, ¿no? Por ejemplo, los agricultores vendiendo algunos de sus productos de materia prima. También abarcando la infraestructura adecuada para cada terreno porque también nos estaban contando sobre los tipos de terreno donde están asentadas estas poblaciones aledañas para tratar de evitar riesgos, inutaciones, daños de bienes, aumentar este tipo de infraestructura. Eso es lo que nos estamos basando en rubro de educación, de sostenibilidad, y también, ¿por qué no?, también tratamos de abarcar la salud mental y el bienestar. Ok, estamos platicando. Carolina, vamos a tener que ir a mensajes, si nos permite, por favor, en la línea para continuar con esta conversación. Estamos platicando con Carolina Velarde, de Sisteco. Ella es candidata a la Diputación Federal por el Distrito 4 por Movimiento Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.